... Buenas tardes, gracias por estar con nosotros muy amables, gracias por acompañarnos. En breve, COVID-19, el boletín, lo que dice la vicepresidenta sobre las pruebas PCR, la gran cantidad de personas que está acudiendo al Gran Teatro del Cibao en Santiago a realizarse gratis, la prueba PCR, lo que dice Salud Pública sobre las vacunas y la polémica que planteó el Colegio Médico. A propósito, en esa rueda de prensa en la que habló la vicepresidenta, el presidente Luisa Binader, ayer habló sobre el déficit fiscal, también sobre las EDES y algunas denuncias que se han planteado las distribuidoras de electricidad. Casos en seguimiento. Ambioris Nepomuceno a juicio de fondo. Lo que dijo ayer, cómo se defendió ante la jueza y lo que la jueza decidió hoy. También, en la autopista Duarte, detrás de la Universidad Huás de Bonao, fue encontrado un joven ahorcado. Además, en San Cristóbal identifican a dos menores que murieron calcinados durante un incendio en el barrio nuevo de esa comunidad sureña. Un joven acusado de agredir sexualmente a un menor en Mao. Le diremos qué ha ocurrido en la justicia con este caso. Otro joven a quien lo buscaban en Alto Mayor del Rey se entregó en el día de hoy. En La Romana detuvieron a un hombre herido de bala por la policía. Lo acusan de supuestamente intentar penetrar a un banco en Villahermosa. La ADP en La Vega plantea que los profesores acudan a los centros educativos solo lunes, miércoles y viernes. Largas filas en los bancos de reservas de Dajabón. Le dictaron prisión preventiva a quien acusan de darle a ingerir té o jugo con veneno para luego asaltar a sus víctimas, tanto en San Francisco de Macorís como en Santiago. Y reporte de varios accidentes. El de una persona que falleció anoche tras incendiarse su vehículo al accidentarse en Gran Parada, Puerto Plata. Otro que cayó al canal de Riego en las Matas de Santa Cruz y se salvó en Tablita. La pausa. En breve entramos en materia. Esta es la nueva Presidente Golden Light, una cerveza ligera y de gran sabor, perfecta para cortar con la rutina y hacer de un momento cualquiera un momento golden. Ahora sí, momento golden completándose en 3, 2, 1... La Navidad es una época perfecta. Aunque las luces no enciendan completas, las sonrisas siempre iluminarán el momento. Sorprender a los que quieres con un cariñito. Dicen que al final, la intención es lo que cuenta. La Navidad es tuyo. La Navidad se vive sí o sí. Equipo. Papa y yuca por libre. Porque está hecha de momentos irrepetibles. Quizás este año la cena será más sencilla. Porque preferiste dar para llenarte el corazón de recuerdos inolvidables. Lo que hace perfecta la Navidad eres tú. Disfrútala como venga. Y haz que sea la mejor Navidad de tu vida. La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa, de los dominicanos. La Navidad que empieza, un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez pone a tu disposición amplios terrenos y hermosos residenciales en sus proyectos Urbanización Deluxe Doña Isabel G. y Urbanización Quintas de Gurabo. Aprovecha los buenos precios para que realices una excelente inversión. No pierdas tiempo y elige el mejor espacio para vivir. Adquiere tu solar o vivienda con el prestigio y la garantía de la Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Llama ahora. Este puede ser tú. Abrumado por las deudas, miedos, ansiedad e incertidumbre. Pero no estás solo. Levántate y sigue adelante, que nosotros nos encargamos del resto. Ochoa Finauto. Préstamos sobre vehículos. Resuelve ya. Somos una tierra que nace con el verde de esperanza La semilla que en los campos fue sombrada con amor Y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba Hoy les suenan las campanas Ha llegado Navidad ¡Ajú! Somos la patria viva, agua y laña En el trincha del cielo, en los santos y en el mar Somos el aire, el fuego, la felicidad y tierra Somos la fe, el orgullo Y hoy juntos celebramos Navidad ¡Feliz Navidad! Les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán ¡Ajú! Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano Porque ahora el Ministerio de Agricultura Trabaja para apoyar a nuestros productores Roturando la tierra Rehabilitando caminos Creando fuentes de agua Con capacitaciones y asistencia técnica Reactivando la investigación Y entregando semillas a tiempo para la siembra Garantizando así la seguridad alimentaria del país Dinamizamos la comercialización Impulsamos la exportación Y gracias al presidente Luisa Binader Por primera vez Acceso a financiamiento a tasa cero En Agricultura estamos cambiando Propiciando la rentabilidad del productor Y buenos precios para el consumidor Gobierno de la República Dominicana Bien, comenzamos con COVID-19 El boletín de hoy A pesar de que las muestras disminuyeron Se mantiene alta la positividad En las últimas 24 horas 3.315 muestras procesadas Positividad diaria 29.75% Casos 529 casos reportados En las últimas 24 horas Total registrados 176.378 Recuperados 134.932 Sigue subiendo la ocupación hospitalaria De camas COVID Camas UCI Bajó la ocupación de ventiladores Cero defunciones Notificadas En las últimas 24 horas Para 2.419 La vicepresidenta de la República Al frente del Gabinete de Salud Habló sobre las pruebas PCR Dice que hay pruebas suficientes Con relación a las pruebas Hay pruebas PCR suficientes Inclusive el señor presidente Se comprometió con el pueblo dominicano De procesar Llegar a procesar diariamente 7.000 pruebas PCR diarias Y nosotros estamos procesando Cerca de 12.000 pruebas diarias Y acaban de llegar Dos maquinarias nuevas Que nos van a permitir Procesar diariamente 14.000 pruebas diarias El pueblo dominicano Puede estar tranquilo Porque contamos Con las pruebas PCR Necesarias Para toda la población Esta mañana Anunciábamos que Salud Pública Estaba haciendo pruebas PCR Gratis en Santiago Y dijimos Que Salud Pública Las realizaría En el Gran Teatro del Cibao En esta ciudad Cientos y cientos Acudieron allí Francisco Reynoso Conversó con el doctor Robinson Santos Que está al frente De la Provincial 3 Y habla sobre esta situación No esperaban a tantos ciudadanos El doctor Robinson Santos Director de la DPS3 Dirección Provincial De Salud de Santiago DPS3 Ok doctor ¿Cuál es la situación Que se generó aquí? Es que Estamos dando soporte A lo que la ciudadanía Con la prueba PCR Anunciamos ayer Que se iba a iniciar El operativo De los puntos fijos De nuevo aquí en el teatro Y todo lo que fue La ciudadanía Acudió desde muy temprano Aquí incluso Cuando no habíamos llegado Todavía Desde las 7 de la mañana Ya está entrando Personas aquí Ya cuando llegamos Había un tumulto De gente Como 300 personas aquí Inmediatamente llegamos Lo organizamos Y estamos realizando La prueba Dándole el soporte Ya que los centros privados Por lo que tenemos entendido No están haciendo La prueba PCR ¿Nunca pensaban Doctor Que iba a venir Tanta persona? No pensábamos Que iba a venir Tanta persona En realidad Pero siempre estamos Preparados para este tipo De personas Y ya tenemos aquí Lo que es el personal De salud Los supervisores Los inspectores Los médicos Todos dando un apoyo Y la población También que se ha educado Y mantiene Su distanciamiento Y el uso de la mascarilla Entonces doctor ¿Qué llamada usted Le hace a esa persona Que ingresan aquí A la gran cantidad Principal ¿Y cuántos días Van a durar aquí ustedes? No, por ahora Son los puntos fijos Vamos a durar De tiempo indefinido Y que pueden venir Paulatinamente Ya aquellas personas Que hayan tenido contacto Con personas positivas De COVID O que tengan algún tipo De síntomas Y nos pueden contactar Y pueden venir por aquí Para hacerlo Más organizadito Ok, gracias doctor ¿Su nombre? El doctor Robinson Santos Ok Entonces Sí, muchas gracias doctor El Ministerio de Salud Pública También en rueda de prensa Habló sobre Las vacunas La crítica Del colegio médico Y Los contagios En comunidades Como Santiago No podemos caer en eso Señores Vamos a estar hablando De 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 desautorizar La calidad De una vacuna Altamente Confiable Prestigiosa Y que está aprobada Y usada En todas partes Del mundo Esos son No pienso que son Cuando empecemos A ver Otras Otras cifras Cuando socialicemos Otras informaciones La gente Yo creo que va a tener La información Más acabada No la emoción Esos son Yo pienso que no Que no vamos a hacernos eco De De ese tipo De De presiones Realmente Como un círculo visioso Al yo tener más casos Con mayor densidad Poblacional Es más fácil La transmisión Entonces Al yo tener más casos En esa provincia Con esa densidad Es muy fácil De que tú Entres en contacto Con un caso Y te contagien Por eso es importante La reducción De dos cosas La movilidad Y Los contactos De las personas En esa zona La mayoría Va a ser consecuencia Del comportamiento De la población De la población Coopera Respeta Las medidas Que han Sido Reiteradas Desde el primer día Que se Declaró La pandemia Pues muy probablemente La tasa De incidencia Se va a reducir Pero En medio De esta coyuntura Se plantea La siguiente denuncia Roberto Reyes Conversó Con Pedro Jerez Que está al frente Aquí De la institución Que agrupa Los tecnólogos Radiólogos Del hospital Cabral Ibaez Denuncia Que los están Cancelando De distintas áreas De todo el país Bueno En el día de hoy Estamos conternados Con la hora De cancelaciones Surgida En el día de ayer De más de 20 Compañeros Cancelados En distinta Parte De nuestro país Profesionales De la salud Que está a la vanguardia Y luchando Con el COVID El tecnólogo Radiólogo Evitar Para la lucha En contra del COVID Y ante esta pandemia Lo que está Resistiendo Como pago Es cancelaciones Masivas Cancelaciones Masivas Al personal Que le da la cara A la pandemia Cancelaciones masivas A compañeros De 14 De 20 años Laborando En los hospitales Públicos Y hoy son cancelados Es por eso Que nuestros miembros Directivos En todas las regiones Estamos en pie de lucha Y ya tenemos La asamblea Para pasado mañana Para tomar decisiones Sobre las acciones Que vamos a tomar En contra De esta embatida En contra del personal Que tiene más riesgo En el sector salud ¿Qué alegan Para cancelarlo? ¿Por qué lo están cancelando? Bueno Ahora quieren Decir que son políticos Pero no somos políticos Porque duramos 10 años Del gobierno pasado Luchando por dignificar Nuestra profesión Que tenía un sueldo De miseria Entonces No entendemos ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? De que ellos tengan una lucha Por un salario Que nos costó 10 años Conseguirlo Y conquista de 10 años Y conquista de 10 años Tenemos un compromiso Tenemos un compromiso Con la eficiencia Y con la transparencia Por eso es una prioridad absoluta El control De todo gasto gubernamental El mayor respeto Que se puede tener Hacia el pueblo dominicano Es el control Que de su dinero Hacen sus gobernantes Hoy compareceremos Antes de ustedes Para informar Que el gobierno central Logró cerrar De forma preliminar El año 2020 Con un déficit fiscal Antes de reclasificaciones Presupuestarias Equivalente A un 7.7% Del PIB Versus El presupuestado Que era de 9.4% Y muy por debajo Del promedio De los demás países Similares Y de la región En términos absolutos Esto significa Que hemos reducido El déficit En 77 mil Millones De pesos Esta reducción Fue posible Por el manejo Proactivo Tanto de las Recaudaciones Como consecuencia De la reactivación Económica En el último trimestre Del 2020 Así como del control Y focalización Del gasto público Es decir De una mejor calidad Del gasto público Por el lado De las recaudaciones Las mismas Cerraron el año Con un 3.75% Por encima De lo estimado Por el lado Del gasto La priorización Y control De este Permitió Que en el 2020 El gasto público Ascendiera A 978 mil millones También el presidente Habló De las Edes Dijo Que se reduce La nómina Que Posiblemente Los datos Oficiales Publicados Por las Edes Estén Desactualizados Esto es a propósito De un escándalo Con relación A el supuesto Incremento De la nómina El gasto Operativo En el trimestre Mayo Junio Fue de 12.3 Millones De dólares Mensuales Mientras que El promedio De ese gasto Operativo Agosto Octubre Fue de 9 Millones De dólares Sobre Y antes de hablar Sobre También niveles De eficiencia Que hemos aumentado Aquí está El administrador De Edesur Y el ministro De El ministro De energía Y minas En Edesur Hay Se encontraron 3.238 Empleados Y todavía No se ha empezado El proceso De eficiencia Que estaba Planificado A partir de enero Sin embargo En la gestión Dice Que está aquí En el internet Dice 3.126 Y es lo que se ha pagado O sea que hay menos Lo que contradice El reporte De Diario Libre Pero es bueno Que se sepa Yo lo voy a adelantar aquí Que cada distribuidora Tenía una nominilla Una nominilla Que en el caso De Edesur En marzo Fue de 171 7 personas Y todo eso Se desmontó Para octubre Y se ha desmontado En todas las sedes Por lo que le pedimos Que cualquier información Como es normal Como lo han hecho En otras ocasiones Que se le permita A los Funcionarios Poder responder Para quizás Hay una información Que Que no Está incorrecta O que se ha informado No de la manera Apropiada Muy bien Vamos a la pausa En breve El caso De Paola Languasco A quien acusan De dar Veneno En café O jugo De naranja Para sus víctimas Luego Asaltarlas El caso Del incendio De San Cristóbal Un hombre Que intentó Penetrar A un banco En Villahermosa Resultó herido Por parte De la policía Muchas noticias Después de la pausa No dejes que la tos Arruine el momento Carabe 44 De Vic Su fórmula exclusiva Recubre la garganta irritada Y alivia la tos Con flema Y tos seca Saludos Buenas ¿En qué le puedo ayudar? Por favor Quiero algo Que me ayude Con el estreñimiento Claro Tenemos lo que usted Necesita Checolax Porque Checolax Te ayudará Con tu problema Del estreñimiento También a desintoxicarte Y adelgazar Ya que es 100% natural Y además efectivo Luego de varias horas Que lo utilices Ya tú sabes Listo Una toma diaria Es suficiente Para ayudarte A eliminar el estreñimiento Bajar de peso Y desintoxicarte Por eso Desde que conocí Checolax Me lo tomo Todos los días Búscala en farmacias Supermercados Y colmados En sus diferentes Presentaciones Y sabores Checolax Fibra 100% natural La número uno Del mercado Un producto De integrales Checo Cuidando tu salud Disfrutar de un clima Disfrutar de un clima fresco Empresa confiable Que da la cara Por sus productos Desde 1989 LH Internacional Máxima calidad Mejores precios Soy la profesora Hilda Melisgras Trabajo desde 1995 En el ICA Y he formado Una gran cantidad De alumnos De mucho talento Soy egresada del ICA Actualmente Me desempeño Como profesora De ballet Y me siento Muy orgullosa De pertenecer A esta gran familia Soy Radamés Minier Profesor de pintura En el ICA Desde su fundación Y cada día Me enamoro más De este proyecto El Instituto De Cultura Y Arte Te invita A que vengas A participar Del deleite espiritual Y del aprendizaje De las bellas artes Juntos Como una extensa Familia Así construiremos Una patria mejor Y saneada Te esperamos Este puede ser tú Abrumado por las deudas Miedos Ansiedad E incertidumbre Pero no estás solo Levántate y sigue adelante Que nosotros nos encargamos Del resto Ochoa Finauto Préstamos sobre vehículos Resuelve ya ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran Pero lo gastan En la primera necesidad Tienen que comenzar Una, otra y otra vez Y terminan abandonando Es que ahorrar Es un hábito Que necesita propósito Ponle nombre Desde antes De abrir una cuenta De ahorros Y aplica disciplina Para mantenerte en camino Mensaje de Coopsano Aliada a tu éxito Los resultados comprobados Por más de 35 años de servicio Nos hacen ser líder En repuestos y maquinarias Danilo Hidalto La asesoría a nuestros clientes Y la formación de nuestro personal Ha sido nuestro compromiso Y es que en repuestos nuevos y usados Y equipos agroindustriales Somos símbolo de calidad Importadores de repuestos Para vehículos y maquinarias Danilo Hidalto 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 5, Santiago Y en la web www.danilohidaldo.com.de Danilo Hidalto Confiabilidad garantizada Palacio de Justicia De Santiago Nos reporta Tomás Félix Ayer fue el juicio Audiencia preliminar Caso asesinato Paola Languasco Acusan de participar En este asesinato Ambioris Nepomuceno Oigan lo que él dijo ayer Yo tengo cinco hijos Por lo cual de las cinco Cuatro son niñas Para mí no hay nada Más hermoso Más bonito Una mujer Yo nunca He levantado con unas manos Contra una mujer Que me ha levantado Porque es la bendición más grande Que puede existir Porque yo me ha bendecido También a mí O mis hijas Que tengo cuatro niñas Por lo cual Yo todos los días Me levanto con el decho Y perdí Y Para no seguir Declarando Yo lo que soy Es inocente Se ha querido Ponerme a mí Lo que no soy En los medios De comunicaciones En todos los lados Yo nunca he matado A nadie Señoría Nunca Yo no soy una gente Violenta Nunca le he puesto La mano a una mujer Y con eso concluyo Muchas gracias Sin embargo Hoy jueza El primer juzgado De instrucción Ratificó la prisión preventiva Y envió a juicio de fondo A Ambioris Nepomucenos Rodríguez Acusado De quitarle la vida A Paola Languasco Tomás conversó Con el abogado Andy Espino Y con el padre De la Paola El doctor Languasco Ciertamente Existían elementos De pruebas Suficientes Para sostener Razonablemente Que en un juicio De fondo Existe inclusive La probabilidad De una condena Y fue el motivo Fundamental Que tomó la jueza Para dictar Autos de apertura A juicio Y enviar Al imputado Al tribunal De fondo Para que se conozca El juicio De él Allí ¿Qué tribunal sería? Eso lo va a decidir La presidencia De la cámara penal De esta jurisdicción ¿Su nombre, licenciado? Yo soy Andy Espino Muchas gracias De fondo Se va a conocer El juicio Así que todos Los que nos pedimos Las buenas por ahí Se validaron Todas las pruebas Y se le dio a apertura Se le dio a apertura ¿Cuáles son las pruebas Más importantes Que tienen? No, todas Las son muy importantes Menciona algunas de ellas Eeeh Eeeh Ejemplo La sangre En el edificio El tiro En la cama Que le dio Que le rompió Un polmón Entonces fue Que le dio ¿Por qué la masacre Le dio mucho La quinaza? Entonces la pidió Moribunda En la cama Y para Poderla Quitar De Sacarla de ahí Lo estaba agonizando Le dio un tiro Que le pasó Un polmón Pasó ese tiro En la cama Bien, gracias Tomás Máximo Peralta Nos reporta Desde San Francisco De Macorís Le dictaron Tres meses De prisión preventiva Como medida De coerción A Antonio Fermín García Rafael Ahora le dicen El envenenador Hospitalario ¿Por qué? Bueno Porque a él lo acusan De envenenar Al menos A cuatro mujeres En hospitales De Santiago Y San Francisco De Macorís Recuerde que La semana pasada Le dimos seguimiento Vamos a escuchar Lo que se dijo Con relación A este caso En el día de ayer Fue conocida La medida de coerción Al nombrado Antonio Fermín Y pues le fue impuesta A prisión preventiva Al cumplirlo En el CCR Vistaguay De esta ciudad De San Francisco De Macorís En ese orden La fiscalía de Duarte Además Mantiene una comunicación Constante Con la fiscalía De Santiago Y será remitido A dicha localidad A los fines De que también Sea procesado E investigado Por el hecho Los hechos Que se le imputan En la ciudad De Santiago ¿Cuál fue la medida Magistrada Que le impusieron A este joven De abrir la impuesta Fue prisión preventiva Por el espacio De tres meses Bien, gracias A la fiscal titular Gracias Máximo Desde Mao Nos reporta Andrés Rodríguez Hay un joven A quien acusan De supuestamente Agredir sexualmente A un menor Esto ocurrió En el sector San Antonio De Mao En el día de hoy Conversamos Con el abogado Juan Carlos Pérez Sobre este caso Bueno, el día de ayer Uno de ellos Nos quiso presentar Sus cédulas Se le mandó Hacer la prueba Osea Se le conoció Medidas Cauteladas Privativas Libertad En virtud Lo que establece La ley 136 Y 103 Se le impuso 30 días Como medida Cautelada A cada uno De los ciudadanos Estamos hablando Del caso Del niño De apenas Ocho años Que fue No agredido Sexualmente No violado Porque así Lo establece El certificado médico Del médico Por ese El inactivo ¿Cuál es la condena Para estas personas? Bueno Como se trata De supuestos Menores de edad Serían hasta Ocho años De prisión Solamente Falta que se haga Solamente El anticipo De prueba Del niño Para inmediatamente El ministerio público Presente Actos conclusivos Si eventualmente Con un juicio De fondo Con la declaración Del menor Y ese certificado médico No tendrán alternativas A poderse escapar Del proceso Ok Gracias Juan Carlos Va a esperar Juan Carlos Vaes Polanco Corrijo Además Él dice Agresión No Violación Dice el certificado Muchas gracias Juan Carlos Gracias Andrés Por su reporte Desde Mao En Valeira Hogar Nos gusta Que combines La elegancia Con lo moderno Y lo vanguardista Con lo casual Por eso Te ofrecemos Adornos de última Y artículo De decoración Que le darán Ese toque A tus espacios Que tanto quieres Con un estilo único Y para tu celebración Tenemos todos los artículos Que necesitas Para que hagas Tus momentos Más alegres Y divertidos Todo esto Lo encuentras A precios buenísimos Valeira Hogar Carretera Luperón Gurabo Frente a la zona Franca Santiago Teléfono 809 736 37 38 Valeira Hogar Te hace feliz No deje que la tos Arruine el momento Toma el Jarabe 44 De Vic Que con su fórmula exclusiva Te cura la garganta irritada Y alivia la tos con flema Y la tos seca Jarabe 44 De Vic En Orlando Truck Te ofrecemos camiones importados Frame Liner International Isuzu Mack Fuso Encontrarás grúas Plataformas Furgones Termoquino Te lo confeccionamos A tu necesidad Contamos con venta De accesorios Y repuestos nuevos Y usados Venta e instalación De rampas Fabricación de plataformas Y furgones Desabolladura Y pintura Todo lo que necesitas Lo encuentras En Orlando Truck Autopista Duarte Tramo Puñal Santiago Teléfono 809 576 5062 Orlando Truck Camiones listos Para su nuevo recorrido Para estos tiempos Y siempre Cuidemos nuestra salud Y la de la familia Tomando Sacagrip Porque Sacagrip Es un jarabe 100% natural Que gracias a sus componentes Nos ayuda a combatir Y evitar los síntomas De la gripe Sacagrip El que te ayuda A sacar la gripe Un producto Rangel Óptica Oviedo Te ayuda en tiempos De crisis Visítanos Y aprovecha Nuestros martes Gratis Y jueves Del ahorro Recuerda que Todos los martes Al comprar tu montura Obtienes los cristales Gratis Y los jueves Al adquirir los cristales La montura Es completamente gratis Óptica Oviedo Más que óptica Dice la policía Que detuvo un hombre 23 años de edad Que se encontraba Ayer recibiendo Atención médica En el hospital Laristi De Fiello Cabral De La Romana Y bajo custodia policial Tras ser herido De bala Por la seguridad Del banco Cuando intentó Penetrar a robar A un banco Luis Alberto Ramírez Villa Hermosa Recibió herida De perdigones En pierna izquierda Provocada por el guardián El informe preliminar Señala que Alberto Ramírez Supuestamente Fue sorprendido Cuando se presentó A la sucursal Del banco de reservas Ubicada en el kilómetro Tres y medio Carretera La Romana San Pedro Intentando romper Los cristales Del autobanco Con un bloc Y en esa circunstancia Teófilo Carrijo Disparó con el revólver Y la escopeta Asignados El detenido Al ser cuestionado Admite los hechos Según La policía ¿Cuál es el propósito Que tú tenías Para romper Porque es un banco Dime ¿Cuál es el propósito Que tú tenías De romper aquí ¿Cuál es el propósito Que tú tenías Ninguno No lo pensé ¿Eh? O sea que tú Quieras romper Para entrar para el banco ¿Cómo es? Ya no lo ha pasado O sea que tú Lo ibas a romper ¿Verdad que sí? Porque esto es aquí De juguete Allá yo me iba Allá Lo que rompió Este individuo Bien A Atomayor Con Víctor de la Cruz Desde el Valle Entregaron Los derechos humanos Entregó A Robinson Vilorio Acusado De haberle dado Varios machetazos Al joven José Luis Hernández Los cuales Le ocasionaron La muerte En la comunidad Que se conoce Como Mangolimpio De El Valle En la provincia Atomayor Vamos a ver Cuando se Entregan a este joven Derechos humanos A la cabeza El vocero Rey Javier Y el comandante Que los recibe Le estamos haciendo Entrega A la policía Nacional Del joven Robinson Boció Acusado De ultimar A otro joven En la comunidad El 20 De la provincia Atomayor Resaltamos Que lo estamos Entregando En la regional Sureste Decirle A la institución Del orden Que el joven Robinson Boció Se encuentra Al momento De nosotros Entregarlo Se encuentra En perfectas Condiciones físicas A su vez La policía Va a hacer A darle continuidad Al caso De la mejor manera Llevando a cabo Y respetando Los derechos De este ciudadano Como persona ¿Verdad que sí? Nosotros estamos Recibiendo Al joven Robinson De parte De los derechos humanos Le damos la gracia Por traernos Al joven Le garantizamos Que va a tener Una buena protección Nosotros Vamos a llamar Al departamento Atomayor Que el caso Es de esa jurisdicción Para que ellos Vengan Y de inmediatamente Los pongan En manos De la justicia También Víctor Habló con el abogado Del imputado Frank Sabino Que le diría La palabra Doctor Franco César Sabino Está haciendo Lo que recomienda El procedimiento Amparado En el código Progresal penal Vigente En la República Dominicana Nuestro representado Robinson Boccio Pilorio Está siendo requerido Como presunto Culpable De Haber Causado Reitero Presunto culpable De haber causado Un golpe A una persona Que no tengo el nombre Ahora Que se considera A la señora Es Un final En su momento El proceso Como defensa técnica Que haremos Al Digno Ciudadano Arrojará La luz Y pasará Los acontecimientos Que la Verdad Merita ¿Dónde fue Apresado Hoy? Fue Apresado En San Pedro De Macorís Por razones Atendibles Se entregó Formalmente Ante la policía En San Pedro De Macorís Y estos Procedieron Como establece la norma A traerlo Al municipio De Atomayor Provincia Donde Acontecieron Los hechos ¿Dónde pasó Y cuándo Doctor El municipio Del Valle En el amanecer El día primero De este mes Gracias a Víctor De la Cruz Por su reporte Desde Atomayor Esta información Cortesía de Beli Molina El Ministerio Público En Montecristi Solicitará Al Instituto Nacional De Ciencias Forenses El Inasif La exhumación De un cadáver Que fue sepultado Recientemente En esa ciudad La fiscal titular Grimalde Olivo Dijo que a solicitud De los parientes De Domingo De La Rosa Mingo A quien en este programa Reportamos desaparecido Desde el 28 de diciembre Hace varios días Desde hace varios días Estamos presentando La foto De este caballero Presumen Que el desconocido Sepultado Pudiera tratarse De su pariente Ahora bien Las autoridades Que participaron En el levantamiento Del cadáver Dicen que La textura No corresponde Con el hombre Reportado Como desaparecido Sin embargo Vamos a exhumar Para confirmar O desmentir Nombre suyo completo Dolores familia Entonces Nosotros queremos saber Si en verdad Dijeron Que ese era el cuerpo De un haitiano ¿Por qué eso Lo dejaron Así Y no lo tiraron Por la noticia Porque aunque sea haitiano Es un ser humano Queremos saber La razón Por qué fue Pero entregaron Para acá No lo dejaron Ver ninguno Estamos aquí Vinimos a Fiscalía El Ministerio Público Para solicitar Mediante Fiscalía Que se haga Una exhumación Del cadáver Para que se pueda Mandar Hacer una autopsia Postmortes Gracias a Beli Molina Por esta información La DNCD La Armada Fuerza Aérea Y agencia de inteligencia Incautaron 175 paquetes Presumiblemente De cocaína Esta es la información Que ofrece El vocero De la DNCD La Dirección Nacional De control De drogas La Armada De la República Dominicana Y la Fuerza Aérea Con apoyo De agencias De inteligencia Y coordinados Por miembros Del Ministerio Público Se incautaron De 175 paquetes Presumiblemente De cocaína En una operación De interdicción Aérea Y marítima Desplegada Desde la tarde De este martes En las costas De la provincia Planta Gracia La Comandancia General De la Armada De República Dominicana Reitera su compromiso De colaborar Tanto con la Dirección Nacional De control de drogas Como de todas Las instituciones Del Estado Que así lo requieren Para garantizar La seguridad Y defensa De la Nación Y sus empresas Humanitarias La Fuerza De la República Dominicana Garantizando Su compromiso De salvaguardar Y proteger El espacio aéreo De la Nación También Ha empleado De recursos aéreos Y personal especializado Para poder Contrarrestar Esta amenaza Muy bien Vamos a la pausa En breve Más informaciones En Valleira Hogar Nos gusta que combines La elegancia Con lo moderno Y lo vanguardista Con lo casual Por eso te ofrecemos Adornos de última Y artículos de decoración Que le darán Ese toque A tus espacios Que tanto quieres Con un estilo Único Y para tu celebración Tenemos todos Los artículos Que necesitas Para que hagas De tus cumpleaños Y hora loca Los momentos Más alegres Y divertidos Todo esto Lo encuentras A precios Buenísimos Valleira Hogar Estamos ubicados En la carretera Luperón Jurado Kilómetro 6 Frente a la zona Franca Teléfono 809736 3738 Valleira Hogar Te hace feliz La televisión Llegó a nuestras vidas Inicio sin color Pocos sonidos Pero llena de emociones La calidad de la imagen Evolucionó junto a nosotros Rompió todos los esquemas De lo que parecía posible El mundo Continúa evolucionando La televisión También Brindándote las mismas emociones De siempre Ahora en la palma De tu mano Win TVO Televisión en línea Gratis Donde No dejes que la tos Arruine el momento Carabe 44 de Vic Su fórmula exclusiva Recubre la garganta irritada Y alivia la tos Con flema Y tos seca Este año Le cambió la vida A todos Después de tantos años Barajando el curso De manualidades Matilde Logró esta decoración Con tutoriales En línea Carmen No sabía ni hacer Una trenza Y hoy peinó Hasta princesa No podía ni freír Un huevo Y ahora Alfonso Hace los mejores pastelones Carlitos Que no tocaba Ni una cuerda Hoy Es el entretenimiento De la fiesta Míralos a todos Durante el año Aprendieron lo valioso De mirarse a los ojos De trabajar por sus sueños Y a compartir Una navidad Hecha en casa Copbueno Apoyando tus sueños En San Cristóbal Vamos a ver imágenes De lo que ocurrió La policía Identificó a dos menores Que murieron calcinados Durante un incendio En el sector Barrio Nuevo De esa comunidad Eric Manuel Mota Y Alexander Vizcaíno De 5 y 2 años Respectivamente Hijos de las hermanas Ana Iris Mota Y Yuritza Mota Quienes también perdieron Todos sus ajuares En este incendio El 911 Llegó Fiscal Adjunto Llegó Levantaron los dos cuerpos De los dos infantes Otro hecho lamentable Que se vincula A un incendio Ocurrió En Barrio Nuevo De San Cristóbal En Villa González Santiago También se registró Otro incendio Calle 42 La propietaria De la vivienda Nos dicen Que vive En Estados Unidos Los vecinos Ayudaron Operación Cubeta Pero No fue Suficiente Si lograron Sacar a dos personas Que viven En el lugar Del hecho Milagrosamente Pudieron salvar Sus vidas De acuerdo A los reportes Repito Esto es En Villa González Sobre este incendio El Coronel Suárez De los bomberos Algunos vecinos Conversaron Con Miguel Baez Los bomberos De los bomberos Vinieron Y ustedes Como vecinos Que estaban Haciendo Como vecinos Nosotros Estábamos Usados Ya tu sabes Podríamos Atarratas De agua Y le tiramos Al fuego Porque al cinto A las siete y pico No sabemos Que fue Si fue un autocircuito No sé Y la persona Se fueron ¿Está ahí? No No está nadie No Seguro que Sus familiares Se lo llevaron Nosotros recibimos Un llamado anoche De un incendio En la calle Sinmeón Guzmán Apodada la 42 La cual se quemó Una vivienda Gracias a Dios Nada humano Que lamentar Acudimos al llamado Inmediatamente Con tres unidades De nuestro cuerpo De bomberos Para sufocar Dito incendio Y que no se siguiera Propagando ¿Qué pasó? Bueno Todavía El equipo técnico De nuestro cuerpo Bomberos No ha ido Hoy A Hacer el levantamiento Estamos esperando A las ocho de la mañana Para iniciar con el levantamiento Para ver Qué provocó El incendio Pero se rumora Los ciudadanos Como siempre Se rumora Usted sabe Que es un autocircuito Pero eso no es así El equipo técnico Determinará Lo que Me dice que Hay dos personas mayores Ahí Sí, dos personas mayores Un señor y una señora Pero gracias a Dios No le pasó nada Porque Ya cuando los bomberos Llegamos Los comunitarios Habían secado La señora Y el señor Y gracias a Dios Pudimos enfocar el incendio Para que no se siguiera Propagando Gracias MB Reporte de accidentes A propósito De incendios Este fue lo que ocurrió anoche Tramo Gran Parada Carretera Puerto Plata Montellano Murió una persona Calcinada Tras Deslizarse En su vehículo Se trata de Daniel Veras Hermosén Segundo teniente De la Fuerza Aérea Laboraba En la Fiscalía De Puerto Plata Lo que se establece Es que perdió el control De su vehículo Se deslizó Como decimos nosotros Se barrió Impactó Un obstáculo Ahí en ese tramo Y el vehículo Luego se incendió Y él murió Calcinado Daniel Veras Hermosén También Tenemos este otro Accidente Si agradecemos A nuestro amigo Ignacio de la Cruz Por esta información Una Joven Selenia Selenia Beliar Cayó en su vehículo En el canal Fernando Valerio En las matas De Santa Cruz En el canal De Riego Este accidente Se produjo Al momento De ella Salir de su casa Y en vez de frenar Lamentablemente Según su testimonio Aceleró Y como estamos viendo Cayó en su vehículo En este Canal De Riego Los vecinos Pudieron sacar A todos Ilesos El vehículo También recuperado En el lugar Del accidente Voluntario Vecino Curiosos Autoridades Todo el mundo En el canal De Riego Fernando Valerio En las matas De Santa Cruz Se salvaron en Tablita Gracias a Ignacio Por esta información También temprano Aquí en Santiago Domingo Le dio seguimiento A un accidente Una carnicería La Cava Carnicería Cava Ubicada en la Núñez De Cáceres En la Yacuita De Pastor En kilómetro 4 Fue destruida Por un camión Volteo Que le impactó En la parte frontal Destruyendo Esta parte De su negocio En la parte frontal 6.30 de la mañana El conductor Del camión Resultó Con un golpe El diverso Piernas rotas Se lo llevó El 911 Esto le dijeron A Domingo El camión Venía de la zona De aquí De arriba Y se le trayó Aquí en la esquina Eso fue a qué hora Más o menos De las 6.40 De la mañana 6.40 O sea que prácticamente Ustedes abren Cerca de esa hora Pero no habían llegado No habían llegado Gracias señor Ok Háblame de los daños No Como usted puede ver Solamente Por material Nada Nada Gracias a Dios Ok Al edificio Pero a los equipos Ni nada Le pasó nada A los equipos De adentro Algunos equipos Por ejemplo La máquina de rapear Ese era el área De la oficina Y el conductor Del camión Háblame Gracias señor Porque yo llego A las 6.30 Y a esa hora Cuando pasó el accidente Yo no estaba ahí Todavía O sea que usted llega A las 6.30 Todos los días ¿Usted trabaja ahí? Sí Yo trabajo ahí ¿Usted es mensajero O de libre? De libre Ok Pero no había llegado No había llegado A esa hora Pero llegaba A esa misma hora Casi Que me pasó Otro accidente Este Nos lo reportaban Los correcaminos Autopista Joaquín Balaguer Otra vez Vamos a El camión Primero 41 Ahí está Muy bien Muchas gracias El correcamino Que nos envió Esta imagen Del camión Que se volcó Uno de los tantos Camiones Que denunciamos Que va a timbí En el segmento Por eso es que pasan Las vainas Pero de Ñapa Creo que ni una sola Goma Llanta Neumático Caucho De dicho camión Estaba en condiciones Estaba totalmente Bueno Como decimos En la lona Escuchemos Lo que le dijeron A Miguel ¿Qué vehículo está Andando en la calle? Directamente No hay que decir Manamera No ha sucedido Que podía pasar Y que hay que traer Directamente No hay que decirlo Miren Las condiciones No hay que decirlo No hay que decirlo Sí Directamente Otra gente Puede haber Ella que directamente Dice Camiones viejos Los cogen Para trabajar Para trabajo duro Directamente Son los que trabajan Sin Más recogiendo Ese material Que oye Cuando cayó un hierro De eso Mató a cualquiera Entonces ya hay que tener Directamente Que tengan camiones nuevos Para que hagan buen trabajo Con la goma Verdad Que la tienen Que la cambie Con la goma nueva Y directamente Camiones viejos No pueden estar trabajando Tampoco en la calle Porque lo más peligroso Es un camión Un camión Onde Dios Sea un autor Sea un vehículo Lo que sea no es barata ¿Eh? ¿Qué usted sabe De este accidente? ¿Qué pasó? Este accidente Fue una goma Que se explotó Oh Un anonimático Un anonimático Sí ¿Pero qué cargas Ese camión? Se lo cargamos metales Ok ¿Pero cómo están De salud las personas? ¿Eh? ¿Cómo están de salud? De salud Estamos bien Gracias a Dios Ok ¿Venían alguna persona Atrás No, no, no Primero apelamos A la conciencia Y a la responsabilidad De los propietarios O quienes conducen El camión Pero luego ¿Dónde están Las autoridades? Accidente Carretera Consuelo A Tomayor El conductor Cuenta cómo Se salvó En Tablita Hace unos minutos En el brazo No, no, no Nada saturaba Hasta ahora Creo Y solo eso No se dio ¿Cómo ocurrió? Venía bajando Venía bajando Desde el sello Hacia Santo Domingo Iba a hacer un rebase En Santo Domingo En Santo Domingo Oeste En el sector Otrinitario Segundo Hacia San Pedro De Macorís El accidente Ocurrió Frente al sindicato De camionero En la carretera Mella Donde al parecer El hoy obseso Se desmontó Del autobús Para despejar La vía Ya que habían Varios animales Se dice Que se trata De algunos caballos Que obstaculizaban El tránsito Bueno señor Eso da mucha pena Y ya que una mujer Porque Por falta De condición De educación Y de trato Pierda uno Su vida Por un animal Que esté rodando En el suelo Habiendo tantos Jefes aquí Y Y Autoridad Y de todo Que pueden corregir eso Que andan caballo Y chivo Como De todo De todo De todo amigo Aquí no hay ley Para eso Muchas personas Pueden perder la vida Y todo eso Y si no le ponen El régimen a eso Muchas personas Pueden perder la vida Como la perdió Puro ahí en la carretera Como la perdió Puro en la carretera Y muchas accidentes Y muchas accidentes Que han pasado Muy lamentable ¿Verdad? Si, muy lamentable Bueno que por favor Tomen un poquito De cálter en el asunto Y le pongan atención A esas personas Que tienen animales Sueltos Como chivo sin ley Que el medio ambiente Tenga un control Con ellos De una manera Que no pueda provocar Tanto accidentes Y tanta persona Pierden la vida Por una persona Inegligente Tiene animales sueltos Varios hechos Se han registrado De accidente En comienzo De este año 2021 Entre ellos En Quisqueya A unos 16 kilómetros Tres personas Resultaron con lesiones Permanentes Y amputaciones De piernas En hechos Que ocurrieron En espera Del año nuevo Hasta el momento Es todo lo que tengo Desde San Pedro De Macorís Sultana del Este En cámara Eric Bolanco Reportó Abel De traño Pero él estaba Visitando La familia Y la esposa Para el lado De Santiago Y de camino Para acá Se desconoce El motivo El cual lo produjo Hacer este caso Nos llamaron Y procedimos A venir aquí Pero en realidad No puedo decirle Que hay un motivo Específico Específico O sea ¿Desde cuándo Estaba desaparecido? No, no Él estuvo en mi casa El domingo Y ahí salió Visitar a su hija Y su esposa Ok ¿El nombre del joven? Gretlí Martínez Brito ¿Perdón? Gretlí ¿Y más o menos ¿Cuántos años tenía este? El próximo 34 35 Ok ¿Tu nombre nuevamente Entonces? Héctor Martínez Gracias a Héctor Bueno José Gutiérrez Ya tú has escuchado Un familiar Del joven ¿Cómo dada Las declaraciones Y qué fue lo que sucedió Con este joven? Están en investigación A ver en realidad Exactamente Qué fue lo que pasó Un reporte especial Para José Gutiérrez En Bonao En la autopista Duarte Te reportó Robert Sánchez Robert, muy lamentable Fue encontrado ahorcado En ese punto Gracias por tu reporte Sin embargo Las autoridades Investigan Consume el agua Que consume mi familia Consume agua extra A la mejor Monitoreada Constantemente Con los sistemas De microbiología Más avanzados Contamos también Con el monitoreo De los laboratorios externos Purificada A través del sistema De microfiltración Osmosis inversa Rayos ultravioleta Y ozonización El sistema automatizado Para el lavado Y llenado de botellones Agua extra Su opción A la hora De garantizar su salud Si usted sufre Si usted sufre estreñimiento Su solución Serimás Serimás es lujo Serimás es calidad Serimás es el precio Que puedes pagar Innovadores diseños Y amplia gama En pisos Baños Grifería Y cocina Serimás Está en Bonao San Francisco De Macorís Jarabacoa Amao Y ahora en Puerto Plata Si está ya en Puerto Plata Serimás Ponte Nitro Navega a la máxima velocidad Con Nitro Net Los nuevos planes De fibra óptica De WinTele Con llama Al 809-203-1000 O visítanos En win.com.do Para más información WinTelecom Comparte sin límites El lunes En San Francisco De Macorís Máximo Peralta Hablaba con el Ex pelotero Teuris Olivares Y él nos narraba Como a él A su madre Y otro familiar En el parqueo Del aeropuerto Cibao Mientras Mientras Entraban Los bultos Y maletas A su vehículo Fueron víctimas De los ladrones Y que le llevaron 12 mil dólares En prendas 10 mil dólares En efectivo Entre otras cosas Bueno pues Nos dice Teuris Que hay dos detenidos Con relación A ese caso ¿Qué fue lo que te ocurrió? No es que A un descuido de nosotros Alguien Un bulto Que se nos quedó Alguien lo tomó O sea Eso fue lo que nosotros Siempre hemos pensado Alguien lo tomó Y efectivamente Alguien lo tomó Este Ya se sabe Quién fue La guagua Está detenida Las personas Están detenidas Aparecieron Las prendas Según ellos No había dinero Y todo Todo así Pero gracias a Dios Por lo menos Ya la policía Está haciendo Tremendo trabajo Lo quiero felicitar A todos Y ya está Todo está en proceso No se puede Dar muchas informaciones Hasta ahora ¿Pero cuántas personas? ¿Cuántas personas? Dos personas ¿Qué alegan ellos ahora? Ellos alegan Que ahí no había dinero Pero que ellos Cogieron el bulto El 31 de diciembre Y ahora Ellos no lo trajeron aquí Fue el teniente El teniente Tifa Que a ellos Lo llamó Se le buscó Por la placa Y todo eso Ellos son de Navarrete Se le buscó Por la placa Que entonces Cuando Tifa Se reunió con ellos Ahí estaba el bulto Atrás En la guagua O sea Que ellos nunca Lo llevaron Ni nada de eso Entonces ¿Qué recuperaste? No Hasta ahora Todas las prendas están En lo que ellos No No han dado el efectivo ¿Entiendes? Pero están detenidos ¿Mucho dinero Un efectivo? De 10 mil dólares ¿Te sientes contento Con el trabajo De la policía? Excelentemente Oye Este es increíble Yo no pensaba Que se iba a dar Con esa persona Han hecho un trabajo Excelente Esto dice la policía Con relación a ese caso El coronel Guzmán Badía La policía nacional Dando el seguimiento A una denuncia Interpuesta Por una señora Quien Regresaba A los Estados Unidos En el sentido De que El pasado 31 Del mes de diciembre Fue sorprendido En un recuido Ya que había dejado Una cartera De color marrón En el interior De un vehículo La misma La cual contenía Documentos Personales Pasaporte Prenda Fueron apresados Dos personas En el municipio De Navarrete Con relación Al caso El nombrado Miguel José Miguel Martínez Hidalgo Y Yaneri Rosario A los cuales Se le ocupó El interior De un vehículo Marca Honda Modelo Odisea La cartera De mención La cual contenía En su interior Prendas Un celular Alfonce Dos relojes Para hombre Anillos Entre otras Pertenecias Los cuales Están siendo Investigados Por Departamento De Migraciones Criminales Como eso De hecho Desde Moca Nos reporta Limber de León Víctor Alfonso Ureña Dice que Supuestamente Fue raptado Por cuatro Individuos Que según Él Lo acusan De robarse Una batería Lo montaron En una Yipeta Se lo llevaron Rumbo a la vega Y allá Le propinaron Una golpiza A mí me están Acusando De robarme Una batería De una cámara Que no se ve Nadie Ni se ve Quien lo hizo Y supuestamente Gracias a Dios Y el Espíritu Santo Ya apareció Otra cámara Que se ve Que en realidad Yo no tengo culpa Y vinieron Unos maleantes De Moca Llamados por el dueño Que le hicieron El hecho Y me montaron En una yipeta Blanca Que supuestamente Es de un coronel Placa número 5 Terminada Que yo suspeito La yipeta Que ni querían Llevarme Por eso mismo Porque la yipeta No Me mandaron A aconsejar En el hospital Después que me Estuduraron En el mirador Y la vega Durando horas Dándome golpe Para que buscara Y robo Y yo había dicho Aquí que era Para la policía Durando horas Y la familia Me iba a preocupar Por mí Me dejaron Todo golpeado Para el tío De la cabeza Tengo una cotilla Como media jodía Entre cuatro Y me torturaban Y están huyendo Ahora mismo Solo queremos justicia Esa es justicia Y soberan a mi mamá Quitándole 10 mil pesos También para entregarme A mi Me tenían Me tenían secuestrado Si mi mamá Querían que yo la avaliara Que ellos la avaliaran También La madre y padre De este joven Quieren justicia Pero también dice Que temen por sus vidas Y nosotros tememos Por la vida de nosotros Porque ellos también A él Como le dijeron Que Que a mí también Me iban a ir a buscar Para avaliarme Si no le daban Que hay valor de la batería Y vinieron aquí Y yo tuve que buscarle 10 mil pesos A él le dieron Muchísimo golpe Y Y se lo llevaron Para el mirador Y para allá Y dijeron Que era preso Que lo llevaban Y yo esperándole En el cuartel Y nunca llegaron Y Él apareció Todo cortado Y El 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 y que paguen por sus hechos. Ese es el reclamo que ellos hacen. Lindbergh, gracias por tus reportes desde Moca. Vamos a la pausa. Porque la Navidad eres tú. Disfruta la Navidad siempre conectado con los tuyos. En Claro recibes hasta un 45% de descuento en renta por tres meses al activar tu Internet fijo. Lo que hace perfecta la Navidad eres tú. ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran, pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de Coopsano, aliada a tu éxito. En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados Freeliner, Internacional, Mag, Isuzu y Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termoquin o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados, eliminación del sistema ecológico, venta e instalación de rampas, fabricación de plataformas y furgones y desabolladura y pintura. Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck. Autofista Duarte, kilómetro ocho y medio, Santiago de los Caballeros. Ocho cero nueve cinco siete seis cincuenta seis dos. ¡Orlando Truck! Camiones listos para su nuevo recorrido. Camiones listos para su nuevo recorrido. ¡Mamá! ¿Pu se acabó el salame? ¡Ay, sí, trompo! No he querido ni pararme de la cama. ¡No se apuren que eso lo resuelvo yo! En la ganadera yo halló dos tipos de embutidos para deleitar mi paladar. ¡Hazamos que son embutidos con calidad de primera! ¡En el futuro de la ganadera! ¡Ven a darme! Es la época del año en que nace la esperanza. En las alianzas, en la amistad. Nace la esperanza en la familia. En el progreso, en el hogar. Nace la esperanza entre los astros. Como una brillante estrella de paz. Como una brillante estrella de amor. ¡Feliz Navidad! Cooperativa San José. Tu mano amiga de siempre. Ok, vamos ahora con el reporte de Carlos Bueno a Dajabón. Está en un sector de Dajabón en donde la acumulación de basura tiene a los comunitarios desesperados. Adelante, Carlos. Presidente, aquí en el sector, el asilo de este municipio de Dajabón, hicieron un llamado al ayuntamiento municipal a que recojan la basura. Temen a que se desate un brote de enfermedades debido a esta situación. La situación es que el señor síndico anunció que los camiones estaban todos dañados, que no iban a podernos recoger la basura. Y por eso pasamos el año así con la basura. Yo saqué la mía de que vienen hoy. ¿Cómo llaman esta calle, este sector? Entrada a los arroyos. Está todo lleno de basura. Ajá. ¿Usted dice que tienes que no botar la basura? Una semana. Una semana. Que no te recorren. ¿No te preocupas con toda la basura, por las enfermedades que andan? Pero no solamente a mí, al barrio entero, a la comunidad completa. Sí. Porque si no se recoge la basura, no hay sanidad, hay contaminación. Entonces uno se preocupa por eso e insiste con el síndico cada vez que hay cúmulo de basura. Para que se recoja la basura, para que no haya contaminación. Dos semanas. ¿Y usted cómo se hace entonces? Bueno, mi amor, es algo imprescindible, pero que tenemos que hacerlo, porque si no nos la recogen, ¿qué hacemos? ¿Su nombre es? Zulín de Atavera. ¿Están preocupados ustedes con toda esta basura? Claro que sí, porque tú sabes que ahí llegan todas las clases de incertos. Y eso no oferta a la salud. De otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información de este Dajabón, les reportó Carlos Bueno. Gracias, Carlos. Francisco Reynoso estuvo en el aeropuerto Cibao, en donde los ciudadanos que van a buscar a sus parientes, a sus familiares, se quejan de que no aguantan esperar, nos dijo una señora, bajo el tetero del sol. Cada día es peor venir a buscar gente aquí en el aeropuerto, porque tiran a uno a la 3, a la 1 en la tarde para ahí, no quieren que uno busque la sombra, nada, ni hay baño, quieren dejar pasar a uno. ¿Y qué le dicen ellos a ustedes? Que no podemos esperar a los parientes ahí frente, que tiene que ser en el sol. ¿Y qué están exigiendo ustedes? Que por lo menos no dejen de entrar a sentarnos ahí, porque yo iba para allá y me dijeron para donde te vas, yo le dije para ahí baño, ellos quieren dejar ni hay baño de entrar a uno. Allá uno anda bien, uno más con la mascarilla, siempre tenerlo. Y lejos, cada cual, lejos de la persona. Pero aquí no, aquí no dejan estar tranquilo ni nada. En operada, estaba en la sala de espera y me dijo un militar que tenía que salir para el sol. Y creo que eso no es posible porque somos seres humanos. Y si nosotros venimos a buscar a nuestros familiares para que nos den un trato digno. No así, de esa manera. También hay quejas por las largas filas, banco de reservas, largas filas en el banco de reservas de Dajabón. Manuel Álvarez nos tiene el reporte adelante. Saludos, señor Gutiérrez. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el banco de reservas, en este municipio de Dajabón, donde largas filas se notan desde horas muy temprano. Dicen que el banco de reservas está ofreciendo un pésimo servicio porque están muy lentos. Además, aquí no están guardando lo que es la distancia para evitar lo que es el COVID-19. Frase de Tavera. Frase de Álvarez. No, esto es una charatadería. Yo estoy de las seis de la mañana aquí. Y viene gente de Juan y se pasan y pasan y pasan. Y yo estoy de las seis de la mañana aquí, plantado. Y no, que hay servicio de talento, que hay servicio de talento. Pero vienen de afuera y entran y salen. ¿Usted cree que la situación de aglomeración es peligrosa? Muy peligrosa. Eso está precario. Aquí no vamos a informar todo esto. Si seguimos en esta situación, es un pésimo. Desde el mes de diciembre viene la aglomeración y ellos no hacen nada. Un solo cajero atendiendo ahí. Eso da vergüenza. La autoridad, yo tengo un llamado a la autoridad de la reserva que hagan algo por la situación de Dajabón. Ellos mismos están prolongando el COVID aquí. La autoridad de la reserva. Esto no es así. Esto no es así. Esto no es así. Esto no es así. Esto no es aquí. Esto se me cuenta. Hay que mantener las medidas de precaución para tratar de llegar sano a las casas. Porque en las calles sí se tiene que andar obligatoriamente. Ve aquí a los bancos hay que venir. Y a todas partes hay que ir, pero hay que tener las medidas de precaución, sobre todo sin estar ahí. Como un reporte especial para José Gutiérrez, en Cámara de Uribeato, les reportó Manuel Álvarez. Gracias Manuel. Seguimos caminando. Río San Juan, nos reporta Rubén Santos. Situación complicada con los ciudadanos que no quieren acatar distanciamiento, toque de queda. El alcalde, el sacerdote, la directora del hospital, hablan sobre esta situación en una reunión de urgencia. Gracias Gutiérrez. En estos momentos acaba de concluir una importante reunión con la Fuerza Viva de Río San Juan, los comerciantes, empresarios y otros que han participado con relación al rebrote del COVID-19 en esta ciudad. El distanciamiento social, la no aglomeración ni expendio de bebida para consumir en los establecimientos. En relación a la playa, se le dio instrucciones en este momento al CESTUR para que hagan hincapié también en la mascarilla y que de acuerdo a los próximos, quizá 10 días, veremos si ha reducido la persona que no está usando mascarilla o tomaremos la medida de cerrarla también. En los campos, como bien viste aquí en la reunión, se van a hacer operativos de forma clandestina y camuflajeada porque ellos conocen, saben, se avisan cuando van los agentes policiales para allá y se les van a hacer un operativo sorpresa en vehículos que no sean de la policía y serán conducidos también a la acción de la justicia. La preventina y las reuniones, y también esas reuniones clandestinas que hay, se meten en los campos. Vayan a los palmaritos, ahí se reúnen los fines de semana alguna vez, que mete miedo. Debemos de crear más conciencia y endurecer más las medidas. ¿Cómo es posible que si cogen un amigo mío en el toque de queda, yo llame para que me lo suelten? ¿Dónde entra la responsabilidad? En este momento te puedo hablar de 22 positivos, pero yo no te puedo hablar de lo que se lo han hecho a nivel privado, simplemente de lo que nosotros podemos manejar en el hospital a nivel de la provincial de salud. En un reporte desde la Alcaldía Municipal de Río San Juan para José Gutiérrez, les informó Rubén Santos. Muchas gracias Rubén. Nos dice Miguel Valdés que el ADP en La Vega está insistiendo que los profesores solo acudan lunes, miércoles y viernes a los centros educativos para evitar mayor contagio del COVID-19. Adelante Miguel. Así es, muchísimas gracias. Ya se comienza el año escolar, luego de la pasada fiesta navideña. Estuvimos conversando con Pablo Rosario, quien es el presidente de la ADP en esta ciudad de La Vega, donde ratifica que seguirán los alineamientos y dice que los profesores solamente estarán visitando los centros educativos lunes, miércoles y viernes. Esto dado a que muchos de los profesores se han contagiado con el coronavirus. Nosotros, como ADP en La Vega, estamos ratificando una decisión que habíamos tomado anteriormente que tiene que ver con la presencia de los maestros, los centros educativos, los días lunes, miércoles y viernes. Esto, como una medida de compensación, vamos a decirlo así, en función de las hojas que ha tenido la pandemia en estos momentos, eso está sujeto a una revisión en lo adelante, porque, por ejemplo, el día de ayer se reportaron 2.043 nuevos casos de coronavirus, cosa que llama poderosamente la atención. En este año tenemos una larga lista de tantos de maestros que son vulnerables, es decir, por condiciones de edad, condiciones de salud, donde están las embarazadas, los hipertensos, los diabéticos. Y además de eso también tenemos varios cocentes que hemos reportado que se han infectado y llamado, nosotros estamos haciendo el llamado a toda la comunidad educativa de que tiene que integrarse o reintegrarse a lo que es este año con la 2020-2021, preservando la salud. Desde la regional de la ADP en La Vega, para José Gutiérrez, les reportó Miguel Valdés. Muchas gracias, Miguel. La pausa, más noticias en breve. No dejes que la tos arruine el momento. Carave 44 de Vic. Su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada y alivia la tos con flema y tos seca. Porque la Navidad eres tú. En Claro te regalamos hasta 6 veces tu internet todos los meses por 3 años al activar o aumentar tu plan Smart en pospago o control. Lo que hace perfecta la Navidad eres tú. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano. Porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En Agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. Señor, ¿usted juega lotería? Sí. ¿Y qué lotería usted juega? Pero ven acá, ¿cuál otra voy a jugar? Lotería Real, a la 1 de la tarde, la que me da cuarto, de verdad. Lotería Real, la número 1 es a la 1 de la tarde. No te confundas, la única y original de verdad, verdad. Lotería Real, está pegá. Las demás son pendejá. Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalto. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales somos símbolo de calidad. Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidalto, 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago y en la web www.danilohidaldo.com.de Danilo Hidalto Confiabilidad garantizada Desde la línea nos reporta Tony Sandoval. El empresario Stuart Iglesias dice que unos terrenos en Guayacana de su propiedad han sido invadidos y que tiene pruebas. Estiva, sabemos que tiene una situación con unos terrenos que tiene publicados en Guayacana que todos han estado invadiendo. ¿Cuál es la situación que hay? Bueno, esta es la parcela 351 del distrito de Catatral número 2 en alguna salada de Valverde donde nosotros tenemos nuestro documento al día nuestro título tenemos un deslinde tenemos aquí el plano aprobado con la mensura Catatral y estamos en el proceso del título definitivo Yo le hago un llamado que entendemos que la propiedad privada hay que respetarla Yo le hago un llamado a la portadora general de la república pero también le extendemos al señor presidente que sabemos que está haciendo una buena labor por nuestro país y no se debe permitir que incluso vayan a invadir terrenos privados titulados y realmente nosotros nos sentimos impotentes ya que hace un tiempo que un fiscal autorizó para desalojarlo pero también entendemos que estamos estos días de fiesta y el miércoles iré hacia la 11 por cada compañía al general porque tenemos todos los documentos al día nosotros y se lo deposité muchas gracias a propósito como cada año tradición entrega del día de los reyes a los niños de escasos recursos en un distrito municipal en la región sur del país Sandy Valls nos tiene los detalles como cada año ya es tradición entrega de reyes a niños de escasos recursos en el distrito municipal Las Lagunas de la mano de Jensis Abreo comunitaria preocupada de la zona la situación sanitaria que atraviesa el país no limitó a la también abogada a entregar reyes lo mismo ocurrió en el municipio de Padre Las Casas donde decenas de niños tenían una sonrisa dibujada en sus rostros recibiendo reyes entregado por Kenia Alcántara y el equipo del movimiento Juventud Élite un equipo comprobado de hombres y mujeres lleno de buena voluntad de cero aprovechando la situación que siempre nos encontramos en la pandemia y nos encontramos tan difícil hemos decidido para llevar la alegría a los niños y a los pueblos y a los municipios al igual que a los hombres que los distintos han dado como es igual el ojo y demás nos sentimos muy agradecidos para los colaboradores y verdaderamente satisfechos con la actividad aquí está Llobetre que mi compañero parte de lo del equipo y le damos gracias a todas aquellas personas con las cuidadas a llevar sonrisas y felicidades a los niños de nuestro pueblo y a todos los servicios y a todos los servicios de la esperanza del futuro bendiciones en cámara DJ Gringo desde el municipio de Padre Las Casas provincia Azua para José Gutiérrez en CDN Sandy Baez reportó excelente gracias Sandy supermercado Don Lindo aprovecha martes verde con una gran variedad de vegetales miércoles rojo tienen el especial de embutidos y los jueves de carne a los mejores precios Don Lindo calidad para el consumidor carretera Duarte tramo Santiago Licei los laureles teléfono 809 736 1993 óptico Viedo te ayuda en tiempo de crisis visítanos y aprovecha nuestros martes gratis y jueves del ahorro recuerda que todos los martes al comprar tu montura obtienes los cristales gratis y los jueves al adquirir los cristales la montura es completamente gratis óptico Viedo más que óptica para estos tiempos y siempre cuidemos nuestra salud y la de la familia tomando Sacagrip porque Sacagrip es un jarabe 100% natural que gracias a sus componentes nos ayuda a combatir y evitar los síntomas de la gripe Sacagrip el que te ayuda a sacar la gripe un producto Rangel Fellito continúa con los deportes saludos amigos televidentes llegamos a las deportivas en José Gutiérrez por CDN continuamos la serie semifinal del torneo otoño invernal de la República Dominicana y el equipo de las águilas y baeñas enfrentando a los toros pierden la silla 2-1 por lo que irán esta noche a la romana con Yunesquimaya los toros le esperan con Carlos Hernández en su afán de ponerle presión a la serie final a la semifinal la silla buscando empatar la misma reciben hoy la inyección una que puede ser de mucha importancia para sus aspiraciones en el jugador Jonathan Villar jugador del cuadro que desde mediados de la serie regular hizo público en las redes sociales su deseo de unirse al conjunto cibaño condicionando la misma a un nuevo contrato en grandes ligas el mismo no se ha concretizado pero el jugador nativo de Constanza se meterá al ruedo para tratar de ayudar al equipo del cual el mismo ha dicho que lleven su sangre y cumplirá este miércoles en el cuarto partido de la serie Villar jugó por última vez en la temporada 2017-2018 participó en 27 partidos entre serie regular en las que bateó 42 dos partidos en 18 del todo contra todo bateó 57 y en los 7 de la final bateó 310 pese a que se cree que el jugador podría no estar en forma se considera una integración de mucha importancia para las apariciones aguiluchas de su lado en la serie que enfrentan las estrellas y los gigantes del cibao las estrellas están contra la pared y deberán buscar afanosamente la victoria que le mantenga con vida y con posibilidades de seguir avanzando al empate con los gigantes que dominan la serie 3-0 el equipo Franco Macorizano va a salir esta noche a las 7.30 a buscar esa victoria que les otorgaría el ticket los gigantes contarán en el montículo con Scott Harkin mientras que las estrellas enviarán al colombiano Nabil Crismat HP Imports líder en ventas de piezas para motocicletas y pasolas presenta el tubo etiqueta negra más ancho más útil mejor precio y calidad original comprueba nuestros precios y compara nuestra calidad HP Imports representante exclusivo de las marcas etiqueta negra Shiamura y Soy Original llámanos al 809 521 1733 para pedidos al por mayor No dejes que la tos arruine el momento Jarabe 44 de Vic su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada y alivia la tos con flema y tos seca Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo Realiza tu jugada a través de www.leisa.com donde puedes jugar todos nuestros productos Loto Loto Más Super Más Loto Pool Super Kido TV Quiniela y Palé Electrónico Pega 3 Más Super Palé Además las Quinielas y Palé de la Lotería Nacional Real Loteca La Suerte y La Primera No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa Leisa tu única Loto la fábrica de Millonarios Garantía Total a la Luz de Todos Sí lo sabemos sabemos que es un inusual reto el que enfrentamos que extrañas reír celebrar y abrazar a tus seres queridos y que tienes decisiones complejas que afrontar por ti y tu familia en estos tiempos de incertidumbre cuentas con el soporte de Copmedica hemos diseñado medidas pensando en tu bienestar financiero conócelas entrando a copmedica.com o escríbenos a quédateencasa arroba copmedica.com para más detalles estamos aquí para ti y recorreremos este camino a tu lado con la única misión de proteger tu futuro somos Copmedica mi amor ¿qué te pasa? malo de la gripe no te preocupes yo te tengo la solución Pain Max Antigripal para que salga de esa gripe de una vez Pain Max Antigripal alivia todos los síntomas de la gripe como fiebre dolor de cuerpo rinitis estornudos y dolor de cabeza Pain Max Antigripal ahora también en T por una fórmula especial que te ayuda a reponer de esos terribles síntomas de la gripe Pain Max el del sobrecito mamé ahora en T te paran de una vez Pain Max Antigripal nos tomamos la gripe en serie un producto Iberofármacos Somos una tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sombrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba hoy le suenan las campanas ha llegado Navidad Somos la paz que viva algo en la que hay en el luchar del cielo que los canales se acerrar Somos el aire que el felicidad en la tierra somos la fe que el mundo y juntos celebramos Navidad que el mar y el mar es que sea feliz feliz Navidad les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán ¡Suscríbete al canal! Ese niño ignorado invisible tiene fantasías sueños ese niño necesita de ti presta atención y no lo ignores dona a través del Banco Caribe y ayúdalos a vivir con dignidad y a ejercer sus derechos junto a Acción Callejera al final el libro de récord Guinness no certificó la hazaña del cantante dominicano Carlos Silver en su tercer intento de ser la persona en durar más días cantando la información la ofreció Amy Taveras Productions la empresa realizó el evento dominicana rompe Carlos Silver estuvo cantando más de 105 horas para romper el récord de canto más largo del mundo pero no fue certificado por Guinness decisión basada en criterios reglamentos Guinness argumentó algunos de los que supuestamente no se cumplieron para rechazar esa hazaña terminamos muchas gracias a todos ustedes por su atención buenas tardes hasta mañana gracias